Experimentos inhumanos realizados por los Estados Unidos a la población puertorriqueña. En el 1949, el doctor Cornelius P. Rhodes fue galardonado por la revista Time como un gran médico que trabajó para erradicar el cáncer. Sin embargo, lo que nos concierne es su trabajo en Puerto Rico. Primer caso, Cornelius P. Rhodes, médico sádico. En el 1931, Rhodes fue invitado a trabajar como médico en el Hospital Presbyteriano de San Juan, Puerto Rico para llevar a cabo investigaciones sobre la anemia. Rhodes se refería a sus pacientes como sujetos para sus experimentos y tenía control total de las dietas de más de 200 pacientes. Decía Rhodes, si no desarrollan alguna enfermedad es porque tienen la constitución de un buey. Cierro cita. Que conste que estos experimentos los llevó a cabo en un hospital protestante. En una carta escrita por Rhodes, este dijo, y cito, Los puertorriqueños son sin duda la raza de hombres más sucia, perezosa, degenerada y ladrona que jamás ha habitado esta esfera. Te enferma habitar la misma isla que ellos. Son incluso más bajos que los italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de salud pública, sino una ola gigante o algo para exterminar por completo a la población. Entonces sería habitable. He hecho lo máximo que he podido para impulsar el esfuerzo de exterminio, matando a ocho de ellos y trasplantando células cancerosas a varios más. Esto último hasta ahora no ha causado ninguna muerte. La materia de consideración hacia el bienestar de los pacientes no tiene cabida aquí. De hecho, todos los médicos disfrutan en el abuso y la tortura de los infortunados sujetos. Cierro cita. La publicación de esta carta suscitó una investigación, pero no se encontró causa contra Rhodes, quien descaradamente alegó que la carta era una broma. Este señor recibió el apoyo de la comunidad médica estadounidense y la revista Time llegó a decir que los puertorriqueños éramos unos malagradecidos con este médico que se sacrificó por una buena causa. Segundo caso, la tortura con radiación al líder nacionalista Dr. Pedro Alviso Campos. Poco después de la revuelta nacionalista del 1950, Alviso Campos fue encarcelado por el gobierno colonial. Mientras este estuvo preso, este fue torturado con irradiación corporal total durante años. En el 1954, el entonces gobernador colonial y traidor del pueblo puertorriqueño, Luis Muñoz Marín, tuvo la osadía de decir que don Pedro Alviso Campos era un lunático que se cubría con toallas mojadas por su locura. Pero Alviso Campos no estaba loco. Estaba siendo torturado con irradiación. El Dr. Orlando Daumí, radiólogo reconocido y entonces presidente de la Asociación Cubana del Cáncer, examinó a Alviso Campos y llegó a tres conclusiones. 1. Las llagas que éste tenía fueron consecuencias de quemaduras por radiación. 2. La totalidad de los síntomas indicaba que éste había sufrido radiación intensa. 3. Y que éste se cubría con toallas mojadas para disminuir la intensidad de la radiación. La noticia de la tortura de Alviso Campos llegó a Cuba, Argentina y México. Hubo un reclamo internacional exigiéndole al entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, que investigara estas torturas. El reclamo fue ignorado y el gobierno estadounidense dijo que Alviso Campos estaba loco y negó las torturas. En el 1994, el Departamento de Energía confirmó que se llevaron a cabo experimentos con radiación en los cuales los presos eran los sujetos. 40 años luego de la muerte de Alviso Campos, los archivos desclasificados del FBI revelaron que éste fue uno de las 16.000 personas sometidas a experimentos con radiación. 3. La píldora anticonceptiva. Eugenesia y racismo. La historia de las píldoras anticonceptivas comienza con Margaret Sanger y Gregory Pincus. Margaret Sanger era una enfermera feminista de Nueva York que fundó una clínica de control de natalidad donde se realizaban abortos. Sanger es vista como una heroína del feminismo. Esta enfermera feminista era una fiel creyente en la eugenesia, una teoría que contempla que las poblaciones indeseables deben ser reducidas o eliminadas a través del control de natalidad. Sanger decía que la amenaza más grande a la civilización eran las personas que vivían en extrema pobreza y aquellas con enfermedades físicas o mentales. Eventualmente, Sanger conoció al biólogo controversial Gregory Pincus, a quien le compartió su idea de crear una píldora para el control de natalidad. Pero en los Estados Unidos no pudieron poner a prueba esta píldora porque era ilegal. Sanger y Pincus pusieron sus miras hacia Puerto Rico para hacer sus experimentos. Estos conocieron a Clarence Gamble, heredero de la corporación Procter & Gamble. Gamble creía que los puertorriqueños y otras personas que vivían bajo el nivel de pobreza debían ser eliminadas para abrirle paso a poblaciones deseables. Con el apoyo de Gamble, el biólogo Pincus empezó sus experimentos en las áreas más pobres de San Juan. Las participantes que pusieron su salud en manos de este señor no estaban al tanto de que el medicamento anticonceptivo que estaban tomando era parte de un experimento. Luego de estos experimentos inhumanos, en el 1957, la píldora en Ovid fue aprobada para el control de la natalidad, suscitando lo que conocemos como la revolución sexual de los 1960. Ahora, las mujeres estadounidenses podían tener una vida promiscua sin miedo a quedar embarazadas. Cuarto caso, esterilización masiva coaccionada. Entre 1930 y 1970, bajo las políticas de reducir la población promulgadas por el gobierno de los Estados Unidos, se esterilizaron a más de una tercera parte de las mujeres puertorriqueñas bajo coacción y engaño. No hubo consentimiento informado. Clarence Gamble, el heredero de Procter y Gamble antes mencionado, estuvo envuelto en las políticas que propulsaron estas esterilizaciones. Los gringos genocidas querían reducir la creciente población puertorriqueña porque éramos demasiados para meternos en reservaciones como a los indios americanos. Que conste que en 400 años de Puerto Rico ser español, ningún oficial del reino dijo que éramos demasiados. Al contrario, se promovía que viniesen colonos a nuestra isla. Quinto caso, agente naranja, yerbicida mortífero. El agente naranja es un yerbicida que fue utilizado durante la guerra de Vietnam. Este químico es la causa de muchas enfermedades en aquellos que fueron expuestos. También sabemos de las deformidades que causa este químico. Antes de ser usado en Vietnam, este químico fue rociado sobre áreas verdes de Puerto Rico, que a su vez estaban pobladas. Estados Unidos nunca admitió culpa por estos experimentos. Como siempre, los gringos con sus bombas atómicas siempre impunes. Gracias por escuchar y ahí os dejo.